La reciente modificación del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, finca las bases para garantizar que todo individuo pose el derecho humano a la educación de calidad. Queda claro que una de las principales comunicaciones de la comunidad sola lo constituye la comunicación para poder interactuar con el resto de nuestra zona, por lo que la ausencia de un lenguaje común hace un factor el ejercicio de sus derechos. Si bien es cierto, la palabra nada es la forma más cotidiana de vinculación entre otros seres humanos, en razón de que la integridad de los sentidos, sin embargo, la ausencia de oír impide escuchar él o los grupos de sonidos expresados de forma la palabra nada, lo que genera un obstáculo que restringe la instrucción escolar y el desarrollo interior de las personas sonidos. Bajo dicho contexto, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional formula la presente iniciativa o proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona las diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de México y de la Ley para combatir y eliminar actos de discriminación del Estado de México, considerando oportuno, necesario, prudente y justo garantizar la accesibilidad universal a la educación de la comunidad sola. Con la inclusión como asignatura de carácter obligatorio en nivel básico, la enseñanza de lenguaje de señas en analogía con el interactivo de la enseñanza de un idioma extranjero y computación, propiciando la universalidad de un lenguaje que permita y garantiza la inclusión, la comunicación entre los seres humanos, generando una perspectiva de desarrollo. En mérito de las consideraciones planteadas, someto a la estimación de la Asamblea presente para que el estimar la conducente se apruebe en sus términos, anexando el proyecto de decreto correspondiente. Por una patria generada y generosa, diputado Gerardo Diego Saldana.